Esto pasa a medida que crecen. ¿Sabías que las abejas pueden arrepentirse de picar? Es un comportamiento poco común y Elisha Bixler logró capturarlo en cámara. Como ya debes saber, cuando estos insectos pican, pierden la vida porque jalan el aguijón desgarrando su abdomen. Pero de vez en cuando se arrepienten y en vez de jalar, hacen estos movimientos para desatorar el aguijón y seguir viviendo. Esta es la razón por la que las mujeres embarazadas se hacen ultrasonidos y no resonancias magnéticas. Así es como se ven los fetos en las resonancias. ¿Alguna vez te preguntaste en dónde estaba tu casa hace 300 millones de años? Ian Webster creó un mapa interactivo que muestra los movimientos de la Tierra en los últimos 750 millones de años. Solo ingresa a tu estado o colonia y selecciona un periodo de tiempo. Aquí vivía yo hace 120 millones de años. Y aquí hace 750 millones de años. Mountain Dew hace uno de los comerciales más extraños del mundo. Aquí puedes ver a Poppy Monkey Baby, el protagonista de uno de sus anuncios más famosos. Te dejamos el video completo en la descripción. Buscando a Nemo nos mintió. Los peces payaso y las tortugas no son amigos. Mi... ...